¡Ya! ¡Ya! ¡Pásame! ¿Dónde estás? ¡Ah! ¡Pásame! Le voy a decir a mi papá que me estuviste echando tierra aquí en los ojos y que no lo voy a volver a mi... ¡Pásame! ¡Ay, qué sueño! Tío. No tiene usted ojos, señor. ¡Es oro! Calma, calma, doña Florinda. ¿Está claro que es así como que no hay montado el espectáculo? ¡Sí, tú! ¡A la mira! ¡Pan qué desees! ¡Qué es que te da! ¡Ay! ¡Desela! ¡Buení! ¡Costín ver, cojita! ¡Súden, mijame ahí, bue! ¡Súden...! ¡Súden, VAN! ¡¡Es tío...! Me vengo aquí, estás y no he pañado. Eh, pañada. ¿Me doy? No, 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 no. ¡Es el chavo! Muy bien, mami, a mí se aprende a hacer bien las cosas. ¿Y ustedes qué hacen? Querer separar dos corazones que laten al mismo tiempo cuando están juntos. Sí, námica. Ah, pero lo que ustedes no saben es que para el amor no hay barreras. Todas las rompen. Haga a brazo partido por unir esas dos almas. Esos cien pesos a mí, digo, digo, el corazón, léate fuerte, debe ser, y nadie me va a parar. ¡Nadie pares! ¡Nadie pares! ¡Ay! ¡Hijo! ¡Hijo de mí! ¡Hijo de mí, por poquito! ¿Ya no dejé por aquí mi sombrero? Sí, aquí está. ¡Cállese la boca! ¡Cállese la boca! ¡Cállese pa' acá mi sombrero y usted no se me metiendo cosas que nunca tiene usted que... ¡Hijo de mí, chijo de mí! ¡SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ¡Suscríbete al canal!